¡Ley! ¡Muy bien! ¡El vuelo de las pelotas! ¡Douglas Costa! ¡Mirolem Pianic! ¡Douglas Costa que no para! ¡Están ganando fácil la pelota! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Benzema! ¡Bale! ¡Le está quedando a Bale! ¡Den el palo! ¡Y esta era una gran oportunidad como para convertir este partido en el empate! ¡Pero otra vez él! ¡Garret Bell que se luce con un paso entre líneas! ¡Gran intento sin el resultado que esperaban! ¿Hubo alguna vez Mario interés del Madrid por llevarte a su club? ¡Eso me contaron! Después del Mundial de 78 se escucharon algunos rumores pero no me dejaban salir del Valencia ¡Atento a que se viene la contra! ¡Pianic! ¡Isco! ¡Modric! ¡El pase buscando a Benzema! ¡Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro! ¡Pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara! Alexandro Matuidi Pionic Adrien Rabiot Juan Cuadrado Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Luka Modric Gran pelota que le han mandado a Gareth Bale Que lo quiere hacer Tampoco fue ni sigue Ahí levanta el balón Alejandro del área Pionic Benzema Benzema que la tiene Ha llegado a la pelota y no lo puede controlar Blaise Matuidi Pionic Rabiot Diva la recibe de sus compañeros Habrá tres minutos de tiempo agregado Marcelo Se le fue el control de la pelota al Real Madrid Matuidi Alexandro En cualquier momento Mandan a llamar a este equipo de la universidad Estaba bien para meter el centro Pero coge en el arquero El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Gracias! 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 Se viene la segunda mitad en el Teatro de la Castellana Blaise Matuidi Douglas Costa Alexandro Matuidi Adrián Rabiot Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario Ojo que a Toni Kroos le va a doler esta tarjeta amarilla Adrián Rabiot Adrián Rabiot Muy muy Salió el arquero a cortar ese centro Modric Sergio Ramos Ojo con este pase y ahora Ramos No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le utiliza también Así se le utiliza también Pionic Miralem Pionic Cristiano Ronaldo la tiene Los pelotas de Cristiano ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido pero Los goles son los que marcan la diferencia Fernando de Chile a los defensores que se despierten Y que marquen mejor porque lo que ha hecho este jugador ¿Qué carrera ha pegado? Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Dibala Miralem Pionic La pelota es de Dibala Solo tiene a uno para vencer La tiene Este jugador pudo provocar un penal ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito contame Se escuchó solamente el murmullo del público cuando vio que este jugador le iba a pegar Pero claro, vaya sorpresa la clavó allá arriba donde el arquero no podía llegar Y viene a la derecha Pionic que mete la pelota al corazón del área Y en esta jugada ni fu ni fa Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Cierra bien el cintro Tiene la pelota y cuenta con opciones Blaise Matuidi Buen balón que metieron Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Se viene la contra Por ahí está bueno para meter el cintro Ha sido una decisión difícil para el árbitro Pero la bandera ha salvado una ocasión clara Matais De Ligt Emre Khan Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Ojo que este tiene potencial El rendimiento del Real Madrid hoy ha sido nefasto Y su público está muy enojado Está superando fácilmente la marca Cuánta posibilidad de generar algo Emre Khan Este es Bonucci Juan Cuadrado Le quedan 20 minutos al partido Es un artista con la pelota Emre Khan Modric Isco Con la pelota Carvajal Luquita Modric Bárbaro Luquita Qué buen pase ha metido Modric Gigantica tajada Y la gente sigue apoyando a su equipo Que va dos goles abajo Bail Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Cross Isco Atento que desde ahí le puede pegar Y han perdido la pelota ahora Miral en Pianic Nuevamente una pelota El compañero no regala una Juegan por el carril de afuera Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Gran control el de Toni Kroos para avanzar Tapa bien Kevin Lattes de ahí Esa pelota que lleva de vibra buena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Ojo que se viene a Ibandera Levantada Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Balón para Karim Benzema Modric Se le fue el control de la pelota al Real Madrid Creo Mario que ante lo que estamos viendo Las palabras sobran ¿no? Ya no hay mucho que decir Esta situación es crítica Hoy me parece que a los muchachos del Real Madrid No hay quien le pueda alegrar el día Han tenido un partido para el olvido Y el resultado catastrófico Juega en corto Emre Can Buena decisión la del árbitro Y tiro libre Emre Can Es Pjanic que tiene el balón ahora Qué manera de perder el balón Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Ahí están buscando aprovechar la ocasión ¿Lograrán achicar diferencias? Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco Mario Había mucho rival en frente Sí, se está defendiendo muy bien el equipo contrario Tiene demasiados hombres cerca del área Y por eso me parece que es imposible marcar Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Llega cortando bien y recupera Ahí está, se terminó Tiro de esquina de Pjanic a la olla Gol Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final Tiene su premio Cristiano Ronaldo La tiene La pelota de Cristiano Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia